Hola, muy buenos días mi gente, sean bienvenidos nuevamente una semana más a mi canal Gracias por estar juntos en esta cuarentena tratando de pasarla agradable y por lo menos hacer de este tiempo un poquito más divertido Como ya habrán visto en el título del video, el día de hoy también vamos a seguir con esta sección de Viajando con el Paladar, debido a que nos tenemos que quedar en nuestra casa porque no podemos salir por las razones que obviamente todos conocemos Así que nada, el día de hoy quería compartir con ustedes un postre que a mí me encanta y con este postre nos vamos a trasladar incluso de continente Vamos a trasladarnos a un país muy bonito que actualmente se está viendo bastante afectado por esta situación que estamos viviendo a nivel mundial Así que el día de hoy quiero compartir con ustedes un tiramisú pero este tiramisú es un falso tiramisú Lo vamos a hacer con materiales que tenemos en nuestra casa y por supuesto el ingrediente secreto de esta receta es el café pero en esta ocasión no utilizaremos café para hacer el tiramisú por eso será un falso tiramisú Tiene todo lo que puede conseguir un tiramisú pero sin el café Así que si quieres trasladarte conmigo hasta Italia quédate hasta el final del video para que puedas ver cómo preparar esta rica receta Antes de continuar con la receta quería comentarles de que al final no habrá degustación por la sencilla razón de que decidí poder hacer este tiramisú y compartirlo con otras personas Esta cuarentena no he sido la única pero sí he engordado bastante he subido unos cuantos kilitos y me parece prudente hacer cosas y poder compartirlas para que todos podamos engordar juntos Bueno nada, por eso no habrá degustación al final así que quédense hasta el final del video para que no se pierdan ningún detalle de esta rica receta que nos va a llevar hasta Italia Iniciaremos esta receta con nuestro ingrediente sustituto del café y vamos a utilizar malta, café de trigo, eco, como le llamen en sus diferentes países y la vamos a preparar, lo primero que vamos a hacer con esta malta es colocarla en una taza ustedes lo pueden hacer en un tazón o lo que tengan en su casa y vamos a añadir 5 cucharadas bastante grandes de café bueno, 5 cucharaditas en realidad luego que tengamos nuestras 5 cucharaditas de café de trigo, como prefieran decirle añadiremos un poco de agua y lo vamos a mezclar bastante bien no tiene que ser demasiada agua porque no queremos hacer la mezcla completamente aguada es un aproximado de 3 cucharadas o 4 cucharadas grandes de agua lo que queremos conseguir es una mezcla bastante fuerte, bastante intensa de sabor de la malta una vez que tengamos esta mezcla bastante pura de malta lista vamos a dejarla aparte para que se enfríe para comenzar colocaremos en un bol crema de leche y luego de esto le añadiremos el azúcar pueden hacerlo por partes o añadirlos todos de una vez aparte dejen un poquito de este azúcar que lo ocuparemos más adelante luego con unas varillas o con una batidora eléctrica vamos a montar la nata o la crema de leche a mano yo he batido unos 15 a 20 minutos pero evidentemente con una batidora eléctrica va a ser mucho más rápido luego que la nata esté montada tomaremos un bol y en él añadiremos queso crema yo les recomiendo que usen un queso crema que sea bastante firme el que yo tenía en casa no estaba tan firme por lo tanto apenas voy a mezclarlo un poquito porque no queremos que se nos haga una crema si su queso crema es mucho más firme van a tener que batirlo solo un poco y ya estaría luego de esto vamos a añadir el queso crema a nuestra nata montada poco a poco este paso lo pueden hacer al revés también sin ningún problema pero yo lo estoy haciendo de esta manera luego lo mezclaremos despacito poco a poco para poder integrar estos dos ingredientes continuamos añadiendo por porciones y una vez que esté todo integrado añadiremos dos cucharadas de malta muy muy puras de esta manera lograremos que la esencia o el sabor de la malta pueda impregnar la crema en un bol más grande vamos a añadir la malta y vamos a colocarle un poco más de agua luego de esto el azúcar que previamente había apartado la voy a colocar removemos bastante bien hasta integrar el azúcar en la malta y ahora vamos a sumergir cada una de nuestras vainillitas en la malta y la colocaremos en una bandeja de vidrio o la que tengan en su casa traten de cubrir perfectamente la capa de abajo que es la más importante porque le va a dar estabilidad para que a la hora de servir sea muchísimo más fácil y ahora sí llegó el momento de poner nuestra crema vamos a añadirla y con una cuchara vamos a esparcirlo hasta que cubra cada uno de los rincones de nuestro poste una vez hayamos cubierto bien vamos a colocarle por encima un poco de chocolino también pueden utilizar chocolate amargo en barra o cacao en polvo yo en esta ocasión solamente tenía chocolino y le estoy colocando esto una vez hayamos colocado bien el chocolino es momento de poner la otra capa de vainillitas hacemos el mismo proceso colocamos uno por uno nuestras vainillitas sumergidas en la malta luego añadiremos el restante de nuestra crema y la colocaremos por encima de nuestra capa de vainillitas nuevamente vamos a tratar de esparcirla bastante bien para que todas nuestras vainillitas queden bien cubiertas y una vez que hayamos hecho eso le colocaremos el chocolate y de esta manera ya nuestra receta quedaría completamente lista yo les recomiendo que puedan dejarlo de un día para el otro en el refrigerador para que pueda tener una mejor consistencia y los sabores se puedan asentar espero que esta receta les haya gustado un montón y si es así no olviden regalarme un gran me gusta, suscribirse a mi canal y seguir compartiendo junto conmigo esta aventura de viajes con nuestro paladar y si es así no olviden de suscribirse a mi canal y si es así no olviden de suscribirse a mi canal y si es así no olviden de suscribirse a mi canal y si es así no olviden de suscribirse a mi canal y si es así no olviden de suscribirse a mi canal y si es así no olviden de suscribirse a mi canal y si es así no olviden de suscribirse a mi canal